Nunca sudando, uno cree que esto es fácil. Si yo estoy comenzando en este tiempo ahora, ¿cómo yo lo haría? Decline. Decline. Oh, sí. Decline. ¿Sí? La, 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 la. Oh, shit. What up, what up, what up. ¿Qué es lo que es mi gente? Estamos aquí, estamos activos y estamos en vivo. Yo no voy a comenzar el video, pero el de nosotros va a agarrar un temprano. Si vamos a comenzar con el fe, ¿verdad? ¿Qué tenemos hoy? Tenemos la chancleta, la caña, los Yeezy. Estamos casi igual, estamos casi igual. Estamos casi igual. So, well. So, como ustedes saben del tenis mío favorito, Entonces, antes de eso, ¿qué ustedes creen del cañe? El de nosotros lo hizo. Toda la gente está hablando de él, pero está cogiendo, cogió la funda ahora. Tenían que vender todos los Yeezy y darle lo que se merece. Por eso que él siempre estaba callado, dejando a la gente que hable. Pero hoy, mi gente, quiero hablarles de un par de cosas especial. Ahora mismo, sabes, siendo dueño de tienda, uno tiene la oportunidad de, y cuando necesita un par, puede ir, lo busca, pero, todavía, todavía, que mucha gente cometen este error. Eso todavía se tienen que pagar. Entonces, después que yo lo amarre, le voy a poner una, un tilo, ¿cómo se dice? ¿Qué le dices? Cordones. Un cordón de algo, ¿cómo no puedo decir? Un cordón azul, y le voy a poner otro negro, para marchar con los pantalones de K-exclusive, que ya vienen para la gente, porque nos hicimos una vez, volaron. Ahora le vamos a meter el otro flow, un par de diferentes colores, van a ser limitados, pero más accesible para la gente. El par mío, como ustedes lo ven de esto, este es el único tenis que yo me he puesto, de todos los tenis que yo tengo, más de 20 veces. Uniformes, todos los días. Uniformes, porque este es duro. Ahora es el tiempo de poner, le tengo que poner el cordón, esto es lo que no me gusta. Porque a mí me gusta que queden, eh, street. O sea, el truco para ponerlo, cuando uno lo está poniendo, ¿verdad? Uno lo mete por el hoyo, y agarra un dedo en lo último. Y lo jala, hasta que llega ahí con el dedo metido. Si está muy apretado, le mete el tren, no me mentira. Tú lo agarras ahí, para que se quede street, y ahí tú lo puedes controlar, para que te quede todo de un lado. Porque antes cuando yo lo metía, los cordones querían así. Mi gente, eso... El tenis mío, que era más usado ya el verano, uno tiene que tener uno más bonito. O sea, yo... salvé mi chelito. Bueno. Fit check con Jason. A ver, fit check Jason, fit check. Por eso que yo no le puse los cordones azules, ¿qué tú crees? No me están gustando. ¿Lo temino o le doy? Bueno, con... con el short te va a machar. No se va a ver mal. Como no me están llamando la atención, oiga este. Qué flow. Qué flow, flow. Me gusta el azul azul. Español, español. Yo voy a poner una azul y una negra. ¿Te gusta la azul? Yo, de los chaves que yo me he puesto, yo nunca le he puesto la azul. Oye... Bien, ¿no? ¿Cuál es el más? Lo mío que está en un chingo usado, yo tengo que comprar uno... Unos crispy. Verano nuevo. Verano nuevo. No, tú no gastas tu dinero como mujer y saliendo y bebiendo. Te puedes comprar un terri bonito. Tú no vas a hacer eso. ¿Qué cosa, qué cosa? Yo mataba. Todos los días. Yo aquí tengo la última. He quedado. Yo aquí tengo la otra. Este es el más grande. Me baso, chico. Eso es algo que mucha gente se le olvida. Sí, yo soy el dueño, el jefe, pero el negocio y Giancarlo son dos gentes diferentes. Las gentes se confunden que yo tengo negocio, pueden comprar todos los tenis, no, yo también tengo que pagar. Sí, me lo dan un ching menos de precio y cosas así, pero para razón de tasa y todas las cosas, y para hacer el negocio que es, siempre tienes que pagar para que no se te ponga cómodo, y cada vez que uno viene y consigue un tenis, consigue un tenis, consigue un tenis, no, cada tenis se paga. Ey, ey, dos mil pesos. No mucho, eh, ajá, pero al menos me tengo que pagar lo que yo pagué, ¿eh? ¿Por dos mil? Declimb. Oh, sí. Declimb, ¿sí? Le, 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 le. Oh, shit. Acaba que mi gente, yo tenía mi carta bloqueada, ahora la tengo que desbloquear. Le voy a decir por qué la tengo bloqueada, ¿verdad? Porque esta es mi tarjeta personal, que yo la tengo en la aplicación de StarCakes, para cuando los muchachos están chequeando precios. Y tú sabes cuántas veces le han dado, diga, a comprarle un maldito tenis. Yo en mi calle le voy a decir, yo, cómprate de StarCakes. Yo me digo, what the fuck. Ellos, diga, viendo el precio, o enseñándole a alguien algo, van, y le dan, y le dan a comprar, y me joden, y me joden a mí. Así que yo siempre tengo mi tarjeta bloqueada, hasta que tengo que pagar algo. Bueno, la gente no cree. Ahí está. ¿Por qué lo estoy enseñando, verdad, mi gente? Pues para que me vean que, siendo propio dueño, uno todavía tiene que pagar su propia cosa. Ese dinero tiene que salir de alguien. Yo no lo puedo, yo no lo puedo, si lo cojo gratis, no lo puedo coger del negocio. El negocio pagó algo por eso. Lo que me coge, que me lo dan por precio mejor. Uno pagó como $1.200, lo compré por $1.600, estoy feliz con eso. Y vamos para eso. Hablando de negocio, acá mi propio recibo. Milton, el recibo, Milton. Vamos a botarla, amigo. De donde está, está pago. Mira, no está haciendo el... ¿Qué está haciendo? Bueno, antes de eso, que no va a, va a ser la misma cosa. Una vez que lo compré, vamos para atrás, a la, aquí, a la tarjeta. Voy a poner esto con mi chancleta. Ya, mi gente, ¿qué ustedes creen de los cordones azules? No quedan tan malos. Yo creo que este tenis, lo estoy viendo un chingrado porque son nuevos. A mí me gusta que ya están un ching sucio. Y la razón de este video, ¿verdad? Vamos a comenzar en eso, mi gente. Yo le quiero explicar algo que le estaba hablando a uno... Bueno, alguna cosa. Vamos para acá. A una par de gente. Lo que yo quiero hablar con ustedes, mi gente, ¿verdad? Yo le estaba explicando. A mí me llegan muchos mensajes. Hey, yo soy nuevo en el negocio de tenis. ¿Cómo yo puedo abrir mi propia tienda? Usted nos puede enseñar cómo hacer eso. Le voy a dar un truco. Le voy a decir ahora, si yo estoy comenzando en este tiempo ahora, ¿cómo yo lo haría? So, algo bien importante, ¿verdad? Aquí estamos en una tienda de todos los tenis. Si yo estoy comenzando ahora, ¿cómo yo lo haría, verdad? Tú primero tienes que hacer la diligencia y averiguar y aprender los nombres de los tenis, qué tenis son popular, por qué son popular, y cuándo van a salir y a dónde van a salir. So, siempre primero estudiar. Estudiar qué tenis. Y van a ser duros, ¿verdad? Yo siempre tenía la felicidad que, yo creo que yo tengo ojos buenos. Si yo veo un tenis que me gusta, yo me pongo a estudiarlo. Ok, esto me gustaron, ¿verdad? Pero, este nunca ha salido. Este es un modelo nuevo que hicieron Jordan. So, la población, como este no va a ser tan popular, que vamos a decir, se sacan ahora. Eh... Nunca. Un nuevo, ¿qué? No, hay bread forza. Como es suave, como es white. Oh, ya, yo, como es normal, es un poco de control, es terrible. ¿Verdad, de lo que? Si, si es la cosa, es cool, pero, lo que estoy mirando es, ¿por qué te veo en el fútbol, Nick? No, no. Este piso el otro no está en un salvo de molesta menos y porque este es suave, podrás encontrar mucha más inconsistencia. Eso es básicamente lo único que está haciendo. En elğim zekeridad lo地方 está el color en el blanco. Sí, siente que en la mitad y dentro, estos son muy buenos. Sí. ¿Y eso se puede ver? Sí. All right. Así que dicen que tienen que checker pero no es realmente... A un amigo de mi me gustó un hijo, así que cuando me llegó, me preguntó, eso se quedó un poco. No, pero la suede, porque hicieron un poco de suede. ¿Tú te selles? ¿Qué te selles? ¿Qué te selles? No, no, no. Este es lo que tenemos que ver con los materiales, así que lo hace más flujo y más inconsistente. ¿Dónde están los dos? Ah, esos, ellos se han acabado. Oh, ellos se han acabado? Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. No hay problema. Lo que le pasó es que él lo compró de la X, quería chequearlo porque tenía mucha inconsistency, como uno dice. Que hay muchas cosas que serían raros. Yo le dije, no, eso es Nike, no lo chequean. Y después la misma aplicación donde te lo compran, ellos no te lo van a chequear. O sea, ahí tenía como roto, sucio, y es como que diablos. Si dejan eso pasar, como ellos de verdad también lo tienen. Pero eso es lo que estamos aquí, mi gente. Porque compra de aquí, te lo puedes traer, te lo chequeamos. Eso va a traer para la historia, es verdad. Este no es tan popular, como si sale otra vez. Este. 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 ¿Por qué? Porque estos son tenis que son OG, ¿verdad? Para que el Michael Joe la jugó y salió antes y lo hicieron otra vez para el público. Entonces, ahí tú puedes chequear si... Ahí sabes que un tenis así tiene ya más fan, más amor, más popularidad que un tenis que es nuevo, diseño nuevo. Eso es lo que digo. Si yo estoy comenzando, vamos a tener que averiguar la historia, a ver si vamos a hacer popular y por qué. Esa es la parte una. Después de eso, vamos a ver si estamos hablando de este tenis que va a salir. Lo que tú tienes que hacer next es averiguar en qué tiendas se van a salir. En ello hay muchos artículos que tú puedes ir, 23 is back, que tú puedes ir en internet. Te dicen el día que va a salir y toda la tienda que lo tiene. Después de ahí, tú vas a llamar a la tienda y vas a decirle a ella, yo, ¿cómo tú vas a hacer el lanzamiento de este tenis? ¿Verdad? Este tenis va a salir, ¿cómo ellos lo van a hacer? Van a hacer una rifa, tú tienes que apuntar por el teléfono, tú tienes que ir para la tienda, ser uno de los primeros para poder agarrarlo por retail. ¿Verdad? Después de eso, ahí es que tú haces tu diligencia, tu tarea y ahí tú agarras el grasp. Ahora el sábado va a salir este tenis, ya yo sé que estas 10 tenis las van a tener, ya yo llamé. Estas 7 van a hacer una rifa, estas 3 van a ser el primero que están ahí. Tú vas, agarras a tu mamá, tu hermano, un amigo, van para toda la tienda, hacen las rifas. Y después, la última tienda que tú te vas a hacer la línea, tú vas y tienes el tiempo para hacer la línea. Ahora mismo si uno va a comenzar el negocio de tenis, no es como, Yo, Giancarlo, ¿cómo yo puedo coger un suplidor como tú para comprar los tenis? La verdad es que yo pago para jugar, pay to play, como dicen en inglés, ¿verdad? Ahora para las conexiones míos le llegan 300 pares de este. Yo lo agarro pero ellos no me lo dan precio barato, no me lo dan precio que diablo uno va a ganar. No, uno gana porque la comunidad y el nombre que ya uno hizo. Claro, ya tienes tu nombre. Y como yo expreso esto al empleado. Yo no vendo el tenis, yo vendo la experiencia. ¿Sabes? Esa es la filosofía mío. No es un tenis. Si tú estás listo de comprarle este tenis, tú lo compraste y sabes por qué este tenis es 300 y por qué este tenis es bacano. Y así es todo. Aquí es un vibe. Tú entras y te da una historia, tú aprendes y sales saliendo. Para hacer dinero ahora, especialmente como está el mercado de los tenis, no es buscarte un suplidor que tenga 100 pares. Porque esa gente cobra un precio heavy. Y si tú no lo pagas, el otro lo va a pagar. Yo siempre estoy pagando precio risa. Yo siempre pago precio más o menos en el mercado, pero yo tengo mi clientela que lo puedo vender y me estoy ganando. Yo siempre decía que uno se gana 10% del tenis y ya, pero es que sigue moviendo todo. ¿Verdad? Ahora mismo si yo voy a comenzar otra vez, lo que tú tienes que hacer es averiguar qué tenis tú crees que te gusta, que van a ser bacanos. Averiguar por qué van a ser duros. ¿Sabes? Muchos de los tenis tienen collaboration. Este tiene Travis Scott Fragment. Ya tú sabes todos los Travis Scott. Van a ser duros. Siempre lo tienes que tratar de meter. Pero ninguna de las tiendas cuando empiece así, van a ser el primero que venga. First come, first serve. Ya no van a hacer eso porque se va a poner, se va a destruir una pelea y todo eso. Ahora mismo si tú quieres comenzar tu negocio de tenis, averigua cuándo salen los tenis. Averigua qué tiendas los tenis. Llama a la tienda y averigua cómo ellos van a hacer el lanzamiento. Y después salte de tu cama y ve si van a hacer rifa, ve ahí en persona con cinco gente. Firma todo esto. Imagine si son diez tiendas. Siete te hacen así. Tú vas. Ahora mismo si es tú y tu amigo. Tú vas. Son dos. Ya tienes catorce tickets. No es lo mismo de que toda la gente piensa. Oh, NMTM en el sneaker app voy a ganar. Tú vas a perder mi mano. Lo que es más fácil sale maduro. ¿Verdad? Entendiendo es. ¿Quién no agaja el teléfono o viene el tenis? Con un botón se mete. Ya ahí tú vas a tener un millón de gente que lo va a hacer. Hay gente que ni sabe de tenis. Oh, lo ven bonito. ¡Pum! Se mete. Otra gente. Eso es lo más fácil. Tú tienes que buscar lo que es no maduro, pero lo que tú tienes que trabajar más. Que es. Averiguar qué tiendas son. ¿Verdad? Ya ahí tú le vas a ganar a mitad de la gente que entraron a la aplicación. Porque ya tú sabes qué tienda va a entrar. Ellos no saben. Después tú vas a romper eso por mitad. Porque tú vas a ir para la tienda. Y te va a firmar en la raffle que ellos tienen. Ya eso es. Ya ahí se te van yendo tanta gente que está entrando. Y los chances tuyos. Y arriba de todo eso. Si tú vas para la misma tienda. Más de cinco veces. Y has perdido. ¿Sabes qué pasa? Ya tú comienzas a conocer a los empleados. Y después ahí es lo que pasa. Ellos más pro de tomar 20 pesos. Agarra el nombre mío de Lalita. Y esa es la filosofía mi gente. Esa sí que tienes que hacer. Tienes que averiguar y ir para la tienda. Cuando ya tú comienzas a hablar. Juguete con un manager que está ahí. El mundo se mueve dinero. Ofrécele algo. Pero no puede ser la primera. Y que tú vas a entrar a la mesa. Yo. ¿Cuánto quieres? No. ¿Quién te lo vas a decir? Tienes que venir. Enseñarle que tú eres para esto. Es algo que tú quieras aprender. Enseñarle el amor de negocio. Y ahí comienza la puerta abrirse. Así es que yo comencé. ¿Sabes? La idea. El sueño era. Yo poder. Agarrar los tenis que me gustan. Gratis. Y se hizo así. Este tenis salió. Yo averigüé. Yo iba por los tenis que me gustaban a mí. Yo averigüé que tienda los tenis. Me iba a hacer la línea. Y antes de eso. Le dije así como. Ustedes no quieren hacer lo que yo estoy haciendo. Está todo. Dame 30 pesos. Más los 170. Que es el tiempo de golpear a un tenis. Y. Yo voy. Y voy a hacer la línea. Voy a hacer la rifa. Y yo agarraba 5 pares. Ahí me ganaba 30 cada uno. Ahí ya tenía 150. Y nada más había 20 pesos del bolsillo. Gratis. Los tenis míos. Y ahí es que yo hice mi colección. Y. Así comenzó todo. Eso ya. Eso era algo. Pequeño. Que les quería enseñar. Porque mucha gente nos dirán que. Cómo se abre. Cómo cosas así. Entonces. Voy a hacer un. Coso más. Sentado. Planeado. Para darle. Más experiencia a ustedes. Cómo se hace. Pero ahora mismo. Se está poniendo tarde. Y. ¿Sabe qué? Ustedes van a ir conmigo. Vamos. Ahora nos va a llegar un cargamento. Que tenemos que ir recoger. A un amigo de nosotros. Que a veces trabajaba con nosotros antes. Pero él. Hizo su propia línea. Él todavía se mete. Y no ayuda. No tiene. Entonces. Vamos a chequear lo que él no tiene. Tú verás. Vamos a ver. Llegamos. En un lugar. Desconocido. Así que lo dicen. Sí. La bóveda 2.0. ¿Sabes? Porque. La original. Estamos con nosotros. Isaiah. No sé si ustedes lo vieron hace mucho. Él trabajaba con nosotros. Un par de años. Uno de que comenzó. Y. Cuando. No lo ven en la tienda. No lo ven en los videos. Porque está aquí. Metiendo mano. Entonces. Él nos llamó. Que le llegó un cargamento. De. Lost and Found. El tenis más picante. Eso. Vamos a poder. Vamos a negociar el precio. Ahora mi gente. Porque. Ellos. Sabes cuando ellos dicen. Pa que tener. Amigos. Cuando hay enemigos. Que están cobrando así. Tu sabes que en negocio no hay amigos. No hay que decir. Iba a tener. Un restock. Aquí. Lo agarramos todito. Vamos a buscar. 100 pares. No lo tenis que. Me la bajes lo tuyo. Te puse lo tuyo. Aquí. Ahí. Y si tú. Yo tengo más. Me quedan palmas. Ya. 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 Hay que. Tiene. Que. Como yo. Estaba aplicando. Antes. Ya. Es desalioso. Tiene la historia. La. Lo guarda. Porque. Están. Un chon barato. Dale. Un año. Y. Y después, tú lo ves que sube a Navidad. Este es otro tenis que no lo vas a agarrar, está muy alto. Lo Wizard 3. ¿Tú tienes uno? No tengo uno, pero yo me sugo. Este es el tenis, mi gente. Ahora mismo está bien, bien barato. Este es uno de los tenis que tú agarras para salvar. Porque este... Ya el precio que está, no va a bajar. Nada más va a subir de aquí. A mí me falta alguno de estos. Entonces, voy a ver si negociamos 100 pares. ¿Cuánto te salen? Dos y medio. Pado 75 pa ti, tú sabes. Tiene que dar ahí como 20 pares. Esta a mí me gustó. Esta también está... Dame Reto. Flow Food Locker, tú sabes. A ver, vamos a conocer. Porque aquí uno dice que sí, pensadme que están dando descuento. Están más caros. Aquí yo tengo la orden tuya grande. Usted me pidió toda la talla que tú me querías comprar. Déjame ver el site. Para completarte la orden. Vamos a ver si están los negros. Y el tiempo está pasando tan rápido que de verdad, de verdad. Este negocio que tenía, a mí se me fue de la mente que esto salió un sábado. Porque ya a mí me llegan temprano y algo así. Los días yo tengo que buscar. Y mucha gente que no saben, o si saben, es que mira, en el meso le ponen el glitter. Era el pearl. La única diferencia de esa que salió en el 1999, que está un poquito más alto, el otro era más bajito, cortina. Imagíneme. No he visto uno de los viejos para ver. Pero de este lado se ve como raro. Como dije. Esto, por eso yo le quería explicarle esto. Porque esto viene mucho conectado con lo que yo le estaba explicando al principio del video. Que mucha gente, oh, necesito la colección. O necesito el suplidor tuyo y eso. Es difícil, mi gente. Yo puedo comprarlo así porque ya yo lo tengo vendido. Ya, ah, so, para que ustedes entiendan. Esto es lo que yo compro ahora, extra, que estoy pagando más. Es por, por tenerlo en la tienda y ponerlo ahí. Pero ya cuando el tenis salió, yo podía agarrarlo barato. Que ahí ya hice mi dinero. O sea, ahora es nada más para tenerlo en la tienda, ganarle un par de chimpas. Y picarla aquí, 50 pesos cada uno, en la tienda, vendiendo zapacitos. En lo que viene el nuevo tenis para ir a ganarse un chimpas. Pero por eso es que yo voy, tú verás, y hoy en la Instagram de nosotros vamos y ponemos una foto, restack, 150 pares. Pero después el problema es eso, que la gente dice, oh, ¿cómo lo? Y la gente piensa que uno lo compra barato, pero uno está pagando. Aquí le estoy dando un intep. Que el precio que me dio, viene, lo chequeamos. Aquí y estamos en cosas. ¿No va a querer el tanto entonces? No, no. Lo tengo barato ahora. Tú sabes que cuando llega septiembre, este tenis va a subir. Y no tenemos visto garagafones, tenemos 100 todavía. Lo que es esto, yo lo entré. Pero cuando se me baje a mí, lo que yo tengo guardado en el almacén, uno va y se mete otra vez. Y aquí hay que tener disciplina porque lo va a poner en historia, ¿verdad? No hay una historia, es secreto. Estos pares, yo también tengo ya. Nosotros pusimos, digo, nos salió 250 pares en el almacén escondido, ¿verdad? Esos van a salir hasta uno o dos años. Yo siempre pongo esos pares guardados, que no los toco por dos años. O sea, mira, yo teniendo 250 pares, digo, digo que estoy bajito porque lo que tengo para vender hay menos o voy a comprar más. Hay disciplina porque yo puedo ir y nada más agarrarle los 250 que yo tengo. Que yo pagué 325. Pero ahí hay que estar en lo bueno, que yo pagué eso, para agarrar. Yo le puse dos años a tenerlo ahí, para ahorita sacarlo, a ver qué pasa. Entonces, siempre tiene que tener esa mente. Si algo pasa así, que uno tiene que tocarlo, uno le mete. Pero por ahora, estamos bien por el 34.50. ¡Ya lo agarré! El listo, el listo. Vamos a subirle el ching, yo estaba en 36.100, tú estás en 34.5, vamos en el medio, 35. Pero es pana mío, yo soy pana tuyo. Yo le bajo algo, tú le subes algo. Ahí mismo estoy en el medio. Sabes que negociar, este tigre me quiere quitarme todos los cobaltos. El mío está ready para empacarlo, pero él no puede hasta que le digan que sí. Yo siempre voy a tener, yo siempre tengo lo que tú necesitas, eso es lo más importante. Yo nunca te fallo, todo lo que tú necesitas, yo siempre lo tengo. Estoy a cuarta contigo, porque tú siempre me compras de mucho, y eso es lo más importante. Si usted necesita menos de 100. Por eso que tiene los bolsillos llenos, porque siempre me está matando. No, 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 no. Nos juntamos con ellos para poder darle el descuento. No nos van a encontrar en la tienda, en el online, dale para buena con el link ahí. Como siempre estamos aquí, estamos aquí, estamos en vivo. Hasta la próxima.